¡Suscríbete! Un mes, cuatro, cinco, seis Pasa el tiempo y no puedo esperarte más Una vieja claqueta y el garabato de una tiza Son los primeros rastros del material fílmico de dos pulgadas Que esta semana nos llevó a reencontrarnos con las mujeres más bellas y respetadas de la historia de la televisión Uno, dos, tres, cuatro Señorita, ha llegado usted tarde Sí, señor, ya sé, usted dijo Aquellas mujeres que revolucionaron con su arte y belleza el estudio 5 de Panamericana Televisión en la década de los 80, 70 y los maravillosos años 60 Este es el testimonio inédito de las modelos y actrices más cotizadas de la época de oro de la televisión peruana Además de sus más íntimos secretos relatados frente a la audiencia que las consagró como sus diosas Oye, ¿qué tal te va con tu novio? Perfectamente En todo lo que hacemos estamos de acuerdo al 50% Ay, qué bien ¿Él te regaló el abrigo de visón? Bueno, en parte sí Porque la idea de que me lo regalaran fue mía Mucho tiempo me llegó a la recepción unas canastas de rosas rojas Con un... no quiero decir su nombre todavía, lo recuerdo el nombre, un italiano ¿Y llegaste a conocerlo? Lo llegué a conocer Me llevó un auto a la puerta del canal a regalármelo Ahí lo conocí, pero por supuesto no acepté el automóvil Eran nada menos que las piernas más solicitadas por las agencias de publicidad Una vez más, una pieza de museo del Centro de Operaciones de Panamericana Sí, la legendaria Ampex Volvió a encender pasiones cuando 80 metros de carrete de 2 pulgadas Empezó a girar lentamente hacia el pasado Allí donde Anita Sarabia, Cuchita Salazar y Camucha Negrete Se convirtieron en un ramillete de sensualidad, simpatía y profesionalismo Me queda linda, está muy bien ¿Sí, no? Sí Ay, sí, creo que me queda perfecto El culto a la belleza natural en la pantalla teñida de blanco y negro Pues éramos chicas que sacábamos un cuerpo a base de ejercicio, de dietas, de trabajo Y yo creo que eso era, no sé, ¿no? En la modernidad hay que aceptarla No estoy en contra de lo que se pueda hacer la gente joven ahora Pero en aquella época pues era más real Una mujer era más sexy Porque ahora puedes ver unos senos muy exuberantes Pero tú sabes que son de plástico Entonces no creo que sean sexys, ¿no? Oye, ¿en tu casa rezan antes de comer? Ya no, hija, menos mal que ya no porque ya mamá aprendió a cocinar Por aquel entonces la cirugía estética Solo era un privilegio de un pequeño grupo de la ciudad Inclusive las recatadas concursantes a Miss Perú Solo eran preparadas para los diversos desfiles del evento Su físico en la gran mayoría de los casos No recibía ayuda del bisturí Yo llegaría temprano siempre y cuando tuviera un reloj de oro Y brillante como el que usted le regaló a... Aquella tarde de descubrimiento fílmico Esperamos cuatro horas a la máquina del tiempo Que empezó a mostrarnos una a otra Imágenes inéditas de la dupla de oro Anita Sarabia y Camucha Negrete Utilizando una estrategia conocida Por el queridísimo Pantuflas Ay, qué Pocholo este No tiene remedio ¿Qué te he hecho ahora? Es que habían dos hermanas Pocholo conoció a la mayor Sí Pero se casó con la menor Ah, debe ser por eso que dicen De los males el menor Siempre recibo muestras de mucho cariño Inclusive me llama la atención Parejas, matrimonios Las esposas se acercan donde mí Ellas son las que me pasan la voz Anita Sarabia me dan un besito Y glocodean al marido Ahí está pues tu Anita Sarabia Las piernas que más te gustaban Que te morías por ella Que no sé qué Pero no se lo dicen reclamándole Sino como una gracia, ¿no? Porque si no me hubieran acercado Y es que el encanto de Anita Sarabia No solo pertenece al pasado Ella nos regaló para sus admiradores Sus más sensuales poses De su última sesión fotográfica La leyenda a colores Yo no me considero Que nunca fui un sex symbol Yo no era la sexy La sexy era Camucha Negrete Bueno, pero tú también tenías Sí, tenía mis fans Pero Camucha tiene un sex appeal muy natural Y ella era muy linda Y los hombres morían por ella ¿No lo sabes? ¿Qué? Hoy es mi cumpleaños ¿Así? ¿Y cuántos años menos cumples? Tenía mi equipo Pero yo no No se me veía sexy Yo creo que se me veía La chica Natural Natural Extrovertida Carismática quizás Yo no me veo así Ahora Tendría que preguntárselo A un caballero de la época Cuando Cuchita Salazar O Giovanna Lavini O Camucha Negrete O Anita Sarabia Pasaban por el Girol de la Unión Ahí sí vi Yo vi a Carlos Alfonso Delgado Tirarle en la vereda su saco Te dijo No puedes pasar Ni mojarte los pies Tú eres una reina Perdona mi reina Y le tiró el saco Y ella muy altiva pasó Pasó Y le pisó el saco Para darle la... Y tiró su pañuelo A ver... Fue un piropo Con yapa Con vuelto Así es la magia de Anita Cuchita Y Camucha Las chicas del 5 Pero ¿Qué secretos Han guardado En este episodio Del archivo de oro Camucha Y su polémico desnudo En pantalón Y las visitadoras? ¿Cree que tendré éxito Con los soldaditos? ¿El papel que te tocó Era el de la brasileña? Sí, pero no me desnudea No No me desnudea En estos pueblecitos Cada vez que se aproxima Un convoy de visitadoras La gente se vuelve loca El principal papel femenino Lo encarnaría La mujer Más sensual De la televisión De la época Carmen Chávez Negrete Camucha Negrete No vaya a lamentarla Después Señor Pantoja ¿Le pasa bien? ¿Cree que tendré éxito Con los soldaditos? Sin la menor duda Pero ahora Pístase Por favor ¿Y ustedes ¿Qué hacen ahí? ¿Con qué permiso? Lo busca un hombre Señor Pantra Uno que se llame El cinchi señor Que espere Fuera de aquí ¡Largo! ¡Salgan! ¡Mamá! Dijen los que miren La película La hicimos con la Paramount En República Dominicana Y de primer momento Cuando yo me presento Ante Pantaleón Evidentemente Que me tengo que bajar La ropa Pero Fue Te lo juro Para mí Muy traumático Me ayudó muchísimo Mario Vargas Llosa Se pidió a todo el mundo Que saliera Y todo Me bajé la ropa Pero de ahí Yo los convencí Y te lo aseguro Porque vemos la película Y te lo aseguro Yo los convencí Que lo que daba más sexy Era mi cara Porque yo me morí Energio Yo tenía hijos grandes Yo era chiquilla Pero tenía yo Como si me llevo 15 años Somos de la misma generación Con mi hija Y mi hijo Con mi hijo 16 Entonces Yo no podía Darme ese lujo Además no No estaba en mí Tengo que decirte una cosa Tantita Estoy harta De que me iba a despertar plata Con tu manía De que solo me den 10 usuarios Cada vez ¿Te considerabas un sexismo De los años 70? No Yo no sé Eso es algo que Que a mí A mí personalmente Me extrañaba Porque Yo Soy una mujer muy simple Yo no soy de poses Yo no soy de De miradas Solamente para actuar ¿No? Trabajaba así Pero pues no Soy una mujer muy simple Y que me consideraban El Sex symbol De esa época Me gustaba Me gustaba Te digo sinceramente Pero Si el ser sexy Es ser como soy yo Bueno Nací así entonces La hermosura Y talento De Camucha No bastaron Para garantizar El éxito De Pantaleón Y las visitadoras Sin embargo Muchos fans Enamorados De la década De los 70 Recuerdan con nostalgia A la reina del oriente Deberían todas Todas Rendirle homenaje A Camucha Negrete Porque si es La sobreviviente Del buen Escenario Del buen teatro De la buena televisión Camucha Para películas Camucha Para cómico Camucha Para modelo Camucha Para coanimadora De Ferrando En todo Yo creo que Si Alguna vez Nos vamos a ir Y que feo sería Que nunca le dimos El adiós Que merece Y darle la despedida Artística A Camucha Negrete Y decirle gracias Embelleciste Engalanaste Dignificaste El escenario Gracias Camucha Perdóname Perdóname hija Pero Pero no te oí ¿Qué me decías? No sé No estaba escuchando En primer lugar Agradeciéndole a ustedes Gracias Por Por recordarme Por hacerme recordar Aquella Aquella época tan maravillosa Es algo que Que me permite vivir La mejor época de mi vida La pasé La mejor época Y Siempre lo recuerdo A cada uno de mis compañeros A cada uno de ustedes Esa es la vida del artista Creo que siempre voy a ser feliz Porque quiero ser feliz Un beso La suerte Pinta distinta Para su vieja amiga Anita Sarabia Ella Espera Encontrar La felicidad Tras dos matrimonios Sin suerte Con el buen humor Que la caracteriza Se despidió de nosotros No sin antes Darnos El prototipo De su hombre Ideal Retrospectivamente veo Que en algún momento Tuve Muchas cosas A mi alcance No me estaba fijando En la carita En el dinero En el apellido En Nada de eso Mira, mira, mira Ese de acá Sí ¿Qué nombre le ponemos a ese? Uy, a ese grandazo Le ponemos Rinoceronte ¿Rinoceronte? Sí ¿Y por qué rinoceronte? Ay, porque de todos los animales Que hemos visto Ese se parece más A rinoceronte Yo he sido camutuda Yo de repente Me enamoraba De cualquier cosa Y a mi no me importaba Como fuera Si no tenía plata Si era el hijo del vecino Cualquier cosa No me importaba No era nada exigente Ay, ¿qué te pasa? ¿Baciste el racón? No, peso un poco más Pero debe ser por la ropa Ah, no, 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 no Ahora soy mucho más exigente Yo digo Prefiero Seguir sola El resto de mi vida Si es que no encuentro El compañero Con el que quiero pasar El resto de mis años Bueno y desde aquí Un saludo muy grande A las chicas de Panamericana Verdaderas artistas Que guardan Más de un fascinante recuerdo Más de un fascinante recuerdo